Cuando su mundo online se vuelve realidad, ¿debo apretar al B2M en la vida real? Él tendrá que luchar por su vida, a toda costa. Esto es exactamente como en el juego. ¡Muere, maldito! Conéctate con B2M a partir del jueves 28, 10 de la noche, por B2M, re aceptada.